Hoy es un día realmente complicado. Son ya más de 60 litros por metro cuadrado en Valencia, capital. ¡Al suelo! ¡Al suelo todo el mundo! ¡Quietos! ¡Quietos! ¡Para para mí el regalito que tengo para vos! Señoras y señores, disculpen las molestias, pero esto es un atraco. Y no me refiero a los que se realizan cotidianamente en estas oficinas, por si alguno entendió mal. Así que nada de joder, ¿eh? Hola, buenos días. Encantado de saludarle. ¿Con quién tengo el gusto, por favor? Policía Nacional. El caso es que podamos salir de acá con los rehenes para irnos directo al aeropuerto. Quiero un minibus. Hay un problema. La masa del agua en todo el andén ejerce presión en el túnel, por eso va hacia arriba. ¿Cuánto tiempo tenemos? Media hora. Armamos todo este quilombo por esa cosa de mierda. Un robo es un robo. ¿Y quién está detrás? ¿De quién es la caja? Es de un político. No sé qué tenías pensado, pero está claro que ha fallado. Vamos a sacarlo de ahí. Hay que sacarlo de ahí antes de que tengan tiempo de abrir esa caja. ¿Están pagando para vigilarme, gallego? Esto se tiene que terminar. Tiene que terminar bien. El hijo de puta este nos cagó a todos, ¿entendés? Me vas a pegar, maricón. ¿Dónde el carajo está? Podría haber cualquier cosa en esa caja. Mi viejo estaría muy orgulloso de mí. Si en media hora no aparece ese autobús, voy a matar a un rehén y los voy a seguir matando cada 15 minutos. Hay mucha presión, no se puede pasar. ¿Yo lo metí en esta? Yo lo saco de acá.